ZM Music 4 2 presenta Capotillo Freestyle Dentro de tu cámara Aquí estamos con Capotillo Freestyle Ya tu sabes, jugar este lado Vamos a hacer el video de hoy y vamos a romper Ya tu sabes Capotillo Freestyle Capotillo Freestyle Capotillo Freestyle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!